¡Gol! Atendido Arturia Sí Otra salida Con Ips Abriendo Arturia Buen pase, se viene estudiantes, el toquecito al medio Divin la pelota otra vez Defensivamente Ramos y ahora quiere la réplica rápida Muy bien para controlar Podilla Abriendo la pelota, el centro al medio Romero para pegarle El hombre que vino desde el banco encargado de los tiros de esquina Ahora el centro cerrado El primer palo, el cabezazo, gol Ferreira ¡Gol! Olivera Se mueve delante de Romero Olivera, viene para Romero Sale por abajo, estudiante Buen giro de Romero, pardo por derecha Que bien salieron Adil y atención Yo tomo vino, no esas huevadas Se viene con la pelota otra vez Romero, este Romero Me gusta esta Arturia va por adentro A ver Salida de Botino La tiene por aquí Romero Lindo, hermoso cambio para Igi Muy bien la pelotita La domina Es Sara Lo que es atrás Y ahora la viene buscar Corbalán La soltó A Ibu que está ordenado Que está bien parado en la cancha Por eso le cuesta a estudiantes de Río Guardo entrarle Romero y la pelota Se viene el celeste, se viene Ahí está Romero La pincha Romero Para Gesar No mira con el pecho Gesar para Romero Se manda el 5 Romero tocó para Ferreira Que está en posición adelantada Cuando definía Este próximo mercado Los de primera pueden estar observando muchos Se habla de Díaz también El que juega en Old Boys Como posible refuerzo de Gimnasia La Plata Si señor Bueno Sepúlveda también en Arsenal No Estoy a punto de pedirte un par de gotitas más Pero 26 y medio No me funcionan gallos Yo no lo puedo creer con ustedes Tiro Con la pelota Otra vez Cuello Cuello va Atención Tiene terreno Romero Romero que va Buena Buena para Arturia Melo Centro La saca de cabeza pardo Y este es Romero Ortigosa Talpone Romero Ortigosa Pardo Maffini Indicación de Acuña para Hitch Que se quede como Extremo por el secretario izquierdo No ha sido un buen primer tiempo del once Alguien que Siempre en ofensiva aporta algo Pardo Dos tiempos Se saca de encima la pelota Que se hace para Romero Siga el 10 Sigue Romero ¿Qué va a hacer? El armador Que tiene el equipo de estudiantes Pedro cuarto Formica Se lo saca Va dominando el número siete cerca del área Intenta hacerla personal Pasa a media Lo van agarrando Juega para Romero Otra vez para Cainelli Cainelli contra la raya No mete el centro Tenía estudiantes Y el lateral que se hizo ya La pelota vino para Padilla Padilla que se acerca al área Va jugando a la puerta del área Pivoteo bien Correa para Olivera Centro por bajo No Con El ingresado Futbolista Francisco Romero Con el tiro libre El remate de Romero Y Temperley Con Crivelli En este caso Observa ahora Y dejará cortito Para que la tenga Romero Romero que va a abrir hacia la derecha Para que domine por aquí Marcelo Libera Ahí va el 19 Que marcó un gol En la última presentación de estudiantes de local Tira un taco Pardo Prospera Y Romero la cambia bien hacia el sector Izquierdo Ataca estudiante Va el conjunto celeste Balón que viene otra vez Para Romero Remató de media distancia Y la pelota Se va de La vez Almirante Presionando Y estudiante se recuperando Empieza Otra vez a moverse Este ataque del equipo Dueño de casa Pase largo Para que empiece a correr Todos al área Tal pone Busca atrás Y ahí aparece Romero Este si va a meter el centro Este es un cambio fenomenal De pelota Para Abin Que la controla Falta dolorido Gésar Creo que la hubo Se está así Reincorporando Un centro Tuvo era recién Muy interesante Que pudo descolgar bien Olivera Con todo el cierre Se complicó Padilla Sale muy bien ahora Padilla Romero Amaga Romero Sigue Romero El que lo corre es El jugador Goberville El cambio de frente Para Salir De cierto letarco Y te diría que Gimnasia Mandanindo sea igual Porque se topó con el gol Digamos que llegó muy fácil Un pelotazo del arquero La peinó el 9 El 7 Habilitó al 11 Y gana una 0 El equipo mendocino La salida otra vez Por este lado está Llama Sigue López Que va a hacer el 7 Sigue López Se demoró un segundo López ¿No? Porque tenía opciones Llama Lentini que hace todo bien بعد Y va, va Castelli Y va, Castelli Y va contra Pardo Castelli que se la lleva Castelli que tiene el segundo Castelli que quiso enganchar una vez más Y otro corte Esta vez fue de Romero Otra más, es la tercera del partido ya Están todos con la doble pisada hoy Romero Romero y la pelota Romero que la manejó bien para Arturia Proyecta Adín, va Adín, pasa Adín Quiere Adín, siempre Adín Jugó muy bien, ahí está el remate Lo había armado muy bien Arturia Atrás para Dutari, está Spadilla Oteando el panorama Jugando por bajo para Romero, bien Romero Se abrió de piernas, va Talpone 3 contra 1, ganó Pardo Caí Nelly, entregó para Romero Va Romero, va Romero, rompe líneas Romero, la abre otra vez Para el Chueco, el Chueco de Doxud Agropecuario, se tiró la pileta Ríos, ahora se levanta Rápidamente y va Romero, va Jujuy Jujuy para Pardo, mirá lo goza Pardo Pardo la abrió Todos hacen fuerza por estudiante, claro Hoy sí A buscar Formica Trepa la cancha Lautaro Oh hermano, el centro que va a llegar Busca estudiante El remate de afuera, Zaracho Se la queda el arquero Mandará la pelota sobre el área De estudiantes, de caseros Va Romero, pegó el arco Hubo un desvío en el medio Pero controla Centurión Le regaló estudiante Río Cuarto La pelota de tenis Tiene una nueva oportunidad Adin Le deja ciertas dudas Pero nadie reclamó Y Brozzi No dudó En descartar Esa opción Estudiantes Con la salida Ahora el que va a buscar Es estudiantes Con padilla Balón a la puerta del área Para Romero Retrocede Romero Para no perderla Gira Va a levantar la cabeza Y tirará para Corbalán Sí El balón hacia la derecha Para Corbalán Primera parte La jugaron hacia atrás La metieron hacia atrás Viene a buscarla Romero Romero Engancha Romero Levanta la cabeza Romero Aquí está con el balón Otra vez Acevedo Ganaba muy bien Romero Romero Sigue Romero Dos en el camino Le queda atrás Falta anterior Correcto Correcto Abuca Se va apoyando En el guille Pereira Deja la marca en el camino Le mete de izquierda adentro Buena marca Buen anticipo allí Ganaba muy bien Muy laborioso Romero Igualmente tocaba El hombre de resta Del costado Lateral Salida del sector izquierdo Llegamos Despacito Y por las pedras A la media hora Desde el primer tiempo Adín Por fuera Falta Bolívera Ballini cuida Las espaldas Costa va Hacia adelante Y Tino empieza a tener Compromiso ofensivo En el final del partido Romero Carrera Y sin embargo Sigue luchando Ah joven Pablo Eso es lo que Se había traumado Después de no haber llegado A Belgrano Y dijo Bueno tengo esta oportunidad Tiene hasta diciembre Martínez Peligrosamente Al medio Uy dura entrada Ley de ventaja Había falta de Ballini Se viene con la pelota Estudiante Se frena Romero GESA Rebote Y va a cerrar Evidentemente Con una sonrisa El campeonato Dominando Romero En una de las últimas Cambiará de frente Para Talpone El 10 recibe En la de las últimas Chausos ¡Gracias!